Ahora, señora Rincón, respecto de las comisiones fantasmas, las comisiones fantasmas es la comisión que cobra el broker por trabajarle una plata. De hecho, los fondos soberanos chilenos, que usted decía el Banco Central, pagan esas, que yo a mi juicio son mal llamadas comisiones fantasmas, porque son parte del juego y del negocio de hace muchísimo tiempo. Y los fondos soberanos chilenos también pagan esas comisiones. Si no las paga el usuario, ¿quién tendría que pagarlo? La pregunta es, ¿qué pasa si tú le pagas a alguien porque te administre? Resulta que, ¿de dónde salen esas platas? ¿De dónde debieran salir? Primero hay dos discusiones, las comisiones y las comisiones de intermediación, para no ocupar nombre distinto, va a ser técnico. Las comisiones, ahí tenemos un tremendo tema que tenemos que discutir, porque resulta, no, primero te las están cobrando a tu sueldo, y no al 10% que te administran, y eso hay que terminarlo. Porque, ¿dónde te las tienen que cobrar? Respecto a lo que administran, ¿no es cierto? Así es. Y no respecto a tu sueldo. Y eso es algo que tenemos que terminar de raíz en esta discusión previsional. Y segundo está la comisión de intermediación. ¿Y cuál es el problema? Te cobran una comisión de intermediación, que la cobran, dependiendo del fondo donde estés, el monto que te cobran, y la paga, y el broker la está devolviendo como utilidad. Y no está devolviéndose al fondo. Perfecto. Entonces, ¿quién se hace cargo de esa comisión? Entonces, ahí tenemos un problema. ¿Debía hacerse cargo la AFP? El administrador, pues. La AFP. Si te está cobrando por administrarte tu fondo, primera comisión, ¿por qué tiene que cobrarte después sobre el fondo en la comisión de administración? Habría una sobrecomisión. Una sobrecomisión. Y por último, uno dijera ya, ¿sabes qué? Ok, te cobro porque estoy intermediando y estoy pagándole un tercero porque administre. Pero si esa plata devuelve, ¿por qué no vuelve a la AFP que administra? ¿Por qué no se devuelve al fondo? ¿Y por qué se retira como utilidad? Y el tema, el discurso del presidente Sebastián Piñera, ¿no es cierto? Cuando dio la cuenta pública al país de la libertad. Ahora, bueno, hagamos la discusión completa. Libertad para el 4, libertad para el 14. ¿Por qué libertad solo para una parte y no para todo? Y respecto a la administración, en el gobierno uno de la presidenta se planteó, Bachelet se planteó el tema de la AFP estatal. No pasó la discusión legislativa. En el Bachelet 2 también. En el Bachelet 2 viene la propuesta. Seguimos sin abordarlo. Y yo creo que es un tema que tenemos que explorar. ¿Por qué no ponerle competencia de verdad al sistema? ¿Por qué se oponen tanto a que hay una AFP estatal? ¿Qué pasaría si la hubiera? Y no respecto al 4, sino que del 14. Y regulamos bien el 10, que hoy día no se está regulando. Ahora uno se pregunta, ¿es la solución a las bajas pensiones una AFP estatal? Porque la AFP estatal va a trabajar nuestras platas en los mismos lugares que Proviva, No, 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 para nada si no hacemos las modificaciones del 10. Y el problema es que nadie quiere entrar en el 10. ¿Por qué no queremos entrar en el 10? Hay demasiados intereses en el 10. Y mi pregunta es, bueno, entremos a regular el 10.